Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor, el canal de las personas que como tú quieren crecer y quieren convertirse en su mejor versión, de los buscadores que quieren seguir aprendiendo pero que no tienen tiempo para sentarse a leer todos esos libros que posiblemente podrían transformar sus vidas. Aquí soy yo el que hago ese trabajo por ti, en cada uno de los episodios destilo las ideas principales de los mejores libros sobre desarrollo personal y te las presento de una forma clara, de una forma práctica, mientras tú pues te desplazas al trabajo, haces las tareas del hogar, te preparas para el día o te preparas para ir a dormir o lo que quiera que estés haciendo. Olvídate de las obligaciones, olvídate de los problemas, deja atrás el estrés. Este es tu momento de reflexión, de introspección y de paz. Soy Eugenio Paya Ruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. Mi misión, mi propósito es mejorar tu vida a través de los libros. Y hoy te traigo el plan, un libro escrito por Kendra Adagi. Abre tu mente, tus ojos, tus oídos, porque empezamos. El libro nos dice que vivimos en un mundo que no para nunca. Las notificaciones nos están sonando todo el tiempo, tenemos fechas en el trabajo para entregar cosas que nos pisan los talones y el descanso pues parece algo como de otro tiempo. Y al final pues estamos todos un poco igual, agotados, quemados, con esa sensación de que vivimos en una carrera que no sabemos ya ni para qué. Y en ese punto es donde se introduce el plan. Plan, que es un acrónimo en inglés de esta autora que básicamente no es que te prometa un milagro, pero sí un enfoque distinto. Es un mapa que pone el foco en lo que realmente importa. Equilibrar tu productividad con tu bienestar. Porque si lo piensas, ¿de qué te va a servir hacer mil cosas si al final tu bienestar sufre? Entonces lo que nos propone la autora es un enfoque en el que aprendes a alinear tu tiempo con tu energía. Con tu energía, no con una lista interminable de tareas. Y no es magia, es cuestión de respetar los ritmos que tenemos cada uno. Hay momentos en los que estás a tope y otros momentos en los que simplemente necesitas parar. Nos da estrategias prácticas para poder navegar en el caos también. Nos da trucos para cuando todo se viene abajo, que te va a pasar porque es parte de la vida, pues cuando eso pase, que sepas salir adelante sin perderte. Una de las ideas que nos da es que no se trata de que exprimas cada segundo de tu día. Se trata de que le des sentido a cada uno de esos segundos. Que la vida no es una lucha contra el reloj, sino una especie de reencuentro contigo mismo. Deja atrás la idea de que solamente vales si eres una persona muy ocupada y empieza a vivir desde las cosas que realmente importan. La mayoría de sistemas de productividad lo que nos dicen es logra más en menos tiempo. Es decir, logra siempre más, controla todo, no pares, sigue produciendo. Pero siendo sinceros, esto no creo que le funcione a mucha gente. Evidentemente no hay nada malo en querer hacer esto. Lo que pasa es que estos métodos están hechos para personas que parece que no tienen unas vidas reales, unas vidas complicadas como las que tenemos todos. Es como si estuvieran hechos para máquinas de alguna manera. La vida no es así. Entonces normalmente lo que nos pasa es que sentimos que esos enfoques no van con nosotros porque los sigues y terminas agotado. Pero el problema no eres tú. El problema es ese sistema, ¿no? Y aquí es donde entra el plan de este libro. Que no es tan rígido, que no pretende que encajes en un molde, sino que es flexible, adaptable y que está pensado para conectar tu tiempo y tu energía con lo que realmente importa. Porque lo que te importa a ti también cuenta, debería contar en tu productividad. Este plan no es otro de esos sistemas que te hace, digamos, tener una lista de tareas, sino que pone tu bienestar en el centro. No se trata de hacer más, se trata de vivir mejor. No te va a servir de nada ser súper eficiente si al final del día te sientes vacío. Entonces te cuento cómo funciona el plan. El plan tiene cuatro pilares. Preparar, vivir, ajustar y darse cuenta. Y cada uno de ellos está diseñado para adaptarse a ti y no al revés. Es un proceso dinámico. Es algo que, como un camino, ¿no? Algo que va evolucionando contigo. El primer pilar es preparar. Todo empieza ahí. Y esto no es simplemente planificar como si fueras un robot. Se trata de prepararte desde dónde estás ahora, desde quién eres hoy. Es mirar tu vida y preguntarte qué es lo que realmente importa en este momento. Porque no tienes que tenerlo todo resuelto, no tienes que saber exactamente a dónde vas. Solamente necesitas dar un primer paso. Esa es la clave. Dar un primer paso. Sobre todo cuando sientes que el mundo te está diciendo una y otra vez que no eres suficiente. En el plan no tienes que encajar en ningún molde. Vas creando tu propio camino único poco a poco. El siguiente pilar es vivir. Que suena muy sencillo y muy natural, pero que no lo hacemos. Porque nos pasamos el día comparándonos con cuando fuimos felices o con esa versión ideal de nosotros mismos que, siendo sinceros, casi nunca alcanzamos. Vivir significa estar aquí y ahora. Aceptar que está muy bien ser quien eres. Está muy bien estar donde estás, incluso si sabes que más adelante vas a cambiar y vas a irte a otro lugar. Entonces, la propuesta del libro es deja de medir tu valor por todo lo que haces. Empieza a apreciarte por simplemente ser. Porque la vida no puede ser una carrera hacia más y más y más. A veces hay que pararse y darse cuenta de que este momento, aquí y ahora, es suficiente. Está bien. El tercer pilar es ajustar, que es algo fundamental. Porque la vida va cambiando y siempre lo va a hacer. Entonces, si intentas seguir un plan rígido, más tarde o más temprano te vas a romper. Entonces, no se trata de que hagas cambios drásticos, sino que vayas haciendo pequeños ajustes. Que vayas haciendo esos ajustes intencionados que te mantengan en tu plan y que mantengan también tu energía y tus prioridades. Ajustar es tomarte la libertad de cambiar de dirección cuando lo vas necesitando sin sentirte atrapado. Porque el éxito no está siempre en seguir adelante a toda costa y caiga quien caiga. El éxito también es saber cuando es momento de cambiar, de girar. Y el cuarto pilar es el darse cuenta, que es el pilar que te invita a que observes tu vida sin criticarla. Que te olvides de esa voz que siempre te dice que deberías estar haciendo más o que deberías estar haciendo otra cosa. Mírate con compasión, date espacio, date una pausa, permítete pensar, date cuenta de las cosas buenas, aunque el día haya sido complicado. Aprende a no responder. Aprende a preparar o a ver en cada pequeño detalle una oportunidad para conectar contigo mismo. En fin, darse cuenta de las cosas buenas. Vale, ¿y cómo nos ponemos manos a la obra? Pues como ya te he dicho no se trata de hacer más cosas sino de hacerlas bien y sobre todo hacerlas de una manera que te haga sentir bien. Entonces como en otros sistemas sabes que lo que se dice es hacer una lista de tareas. El problema con esas listas es que empiezas con ilusión y termina haciéndose un monstruo cada vez más grande. ¿Vale? Otro problema de esas listas es que nos terminan digamos asustando, abrumando y sumiéndonos en el caos. Y terminamos agotados. Entonces hay una manera mejor. Se trata de aligerar la carga. ¿Cómo hacemos eso? Pues es sencillo. Primero vacías tu cabeza. Todo lo que tengas en la cabeza importante, urgente, pequeñas cosas, pendientes, escríbelas. Suéltalas todas. Como cuando vacías un cajón que está lleno de cosas que no sabías ni que tenías. Vale. Las escribes. Y luego le pones un por qué a cada cosa. ¿Por qué es importante que haga esto? Y vas a encontrar cosas que haces solamente porque deberías hacerlas pero que realmente no te están aportando nada. Esas cosas bórralas de la lista. Sin remordimientos. Bórralas. No necesitas cargar con más de lo necesario. Las tareas que te quedan en esa lista las vas ordenando según su urgencia y según la energía que te van a exigir. Si haces esto, cuando empiece tu día vas a saber exactamente qué hacer, cuándo hacerlo y lo más importante no te vas a quemar. Entonces cuando tengas ya tu día más claro y más organizado subimos un nivel que es llegar a la planificación semanal. En ese nivel es donde empiezas a tomar el control de verdad. Elige tus prioridades para esa semana. Pero no todas las cosas sino solamente las que son importantes de verdad. La pregunta es qué tiene que pasar esta semana para que yo avance en las cosas que me importan. Y una vez que tengas esa respuesta elimina todo lo demás. Elimina distracciones. Por supuesto silencia el móvil, reduce interrupciones, lo que haga falta. Y después vas organizando las tareas en plazos. Por ejemplo si tienes que pagar una factura pues tiene una fecha límite. Pero hay otras que puedes adaptar a cómo te sientes. La clave es flexibilidad. No se trata de meterte en un horario rígido. Se trata de que te vayas moviendo con lo que la semana te va atrayendo. Sin perder el rumbo. Sin perder la foto grande. ¿Quieres ir más allá? La planificación mensual. Cada mes plantéatelo como un comienzo nuevo. Como una página en blanco. Pregúntate qué es lo que te ha funcionado el mes pasado. Qué es lo que no te funcionó y fue un desastre. Qué cosas te dejaron sin energía. Aprende de eso y luego mira hacia el mes que va a empezar. Define tus prioridades para ese mes. Pueden ser cosas, estamos hablando de cosas relacionadas con trabajo, con familia, con cuidarte, con lo que sea que sea importante para ti. Puede ser también un buen momento para retomar esas cosas que siempre vas posponiendo. Puede ser un momento para inscribirte en esas clases de, no sé, de un idioma que llevas toda la vida queriendo hacer. En fin, la idea es que encuentres un equilibrio entre lo que tienes que hacer y lo que quieres hacer. Un buen plan mensual no solamente te mantiene enfocado, sino que también te tiene que dejar espacio para disfrutar un poco. Y ya si ampliamos un paso más y ampliamos todavía más, podemos incluso llegar a la planificación estacional, que es como conectar tu tiempo con el gran esquema de tu vida. La vida tiene temporadas y tienes que saber en cuál estás ahora. Saberlo te puede cambiar la vida. A lo mejor estás en una primavera llena de energía, con muchas ideas. Tal vez estás en el invierno, que es más introspectivo. Lo importante es aceptar en la época en la que estás y ajustar tus objetivos en función de ello. Y como siempre, flexibilidad. Las prioridades cambian, tus necesidades también cambian y está bien que sea así. Es que es normal. Adaptarte no significa que estés fallando al plan. Significa que estás viviendo con conciencia, que es muy distinto. Al final, gestionar tu tiempo no es solamente tachar cosas de una lista. Gestionar tu tiempo es crear un sistema que encaje contigo, que encaje con tus valores, que encaje con tus niveles de energía. Va de encontrar un equilibrio entre hacer y estar. Porque la verdadera productividad no es solamente hacer más cosas. Es hacer las cosas que importan y disfrutar del camino. Entonces, cuando consigues eso, no solamente vas a avanzar, sino que vas a vivir mejor, que es de lo que se trata este podcast. Seamos realistas. Incluso los mejores planes, los que traces con todo el cuidado del mundo, los que parecen perfectos, se te pueden venir abajo justo cuando más los necesitas. De repente, un día sientes que tienes todo bajo control y al día siguiente todo es un caos y se te echa encima un desastre sin previo aviso. En esos momentos no necesitas resolver todos los problemas de golpe. Necesitas parar, necesitas respirar y necesitas recordarte que no tienes que ser perfecto, que puedes avanzar pasito a pasito. Puedes tener mini conversaciones contigo mismo para esos días en los que todo parece ir mal. Empieza por lo más básico. Respira, inhala profundamente, suelta el aire despacio. Porque cuando esa lista de tareas empieza a crecer, a veces parece que creces sin freno, ¿verdad? Lo más normal es que te sientas mal, atrapado. Todo es urgente, todo es imprescindible, todo es imposible de postergar y la verdad es que no lo es. Entonces, reorganiza tu lista de tareas en cuatro categorías. Ahora, pronto, más tarde y da igual. Cuatro categorías. La más importante es la de da igual. Esa es la categoría que más necesitas. Ese es el correo electrónico que puedes contestar mañana. Esa es la tarea que realmente no cambia nada si la dejas para después, para la semana que viene. Suelta esas cosas. Enfócate en lo que de verdad importa hoy. No tienes que hacerlo todo, tienes que hacer solamente lo esencial. Si haces eso, ya es suficiente. Hay días en los que lo intentas y aún así todo parece ir en tu contra. Tus planes, que te parecían sólidos, se caen. Y eso es frustrante y tiene que ser así. Está bien que te sientas frustrado. Lo importante es entender que los planes son solamente eso. Planes. Que no son mandatos divinos, que no son pruebas de tu valor. Y que algo no salga como tú esperabas no significa que hayas fallado. A veces simplemente la vida tenía otros planes para ti. Recuerda esto, por favor. Tu valía no está en que todo salga perfecto. Tu valía está en cómo te adaptas cuando las cosas se tuercen. Adaptarse es ganar. Adaptarse es una victoria que vale más de lo que te puedes creer. Y sí, hay días que no puedes más. Hay días en los que nuestro cuerpo, nuestra mente nos pide a gritos un descanso. Y tú estás ahí y te sientes culpable por pensar en parar. Te voy a decir una cosa que dice el libro. El descanso no es un lujo. El descanso es una necesidad. No necesitas ganártelo. El descanso te lo mereces simplemente porque sí, porque eres una persona. Una siesta, unos minutos de silencio, desconectar del ruido. Esas pequeñas cosas pueden marcar una diferencia enorme en tu vida. Intenta ajustarlo. Intenta encontrar momentos para eso. Seguro que hay días en los que vas a tener que trasnochar. Pero habrá otros en los que acostarte pronto es un regalo para tu cuerpo y para tu mente. Escucha a tu cuerpo. Él es el que sabe lo que necesitas, incluso cuando tú pareces haberlo olvidado. Déjame volver al tema de las pequeñas conversaciones que decía antes. Recuérdate que no tienes que hacerlo todo y que no tienes que hacerlo perfecto. Adapta los planes, suelta lo que no es esencial y descansa sin culpa cuando lo necesites. La verdadera productividad no es hacerlo todo, es hacerlo importante de una forma en la que también te estés cuidando a ti mismo. Aunque a veces el mundo parece que se viene abajo, tú sigue adelante, paso a paso, poco a poco, porque al final del día eso es lo que realmente importa. Tener una vida plena de esas que realmente todo el mundo quiere no es algo que vaya a ocurrir por casualidad. Es algo que pasa cuando tienes un equilibrio entre tu tiempo, tu energía y tu propósito. Cuando esos tres elementos están en sintonía, todo fluye. Cuando no lo están, pues te puedes imaginar caos, cansancio y esa sensación tan molesta de estar corriendo todo el tiempo para no llegar a ninguna parte. Y aquí es donde entra el programa plan. Las cuatro acciones clave. Recuerda preparar, vivir, ajustar y darse cuenta. Estas cuatro cosas te ayudan a cumplir objetivos cuidándote en el proceso. Olvídate de los sistemas rígidos, de sistemas que no encajan contigo. Construye algo flexible, algo que se adapte a ti, que se adapte a tu vida, a tus cambios, porque la vida no es estática, no va a ser estática nunca y tú tampoco. Te recuerdo los pasos. Preparar es organizarse con intención desde el sitio donde estás ahora mismo, no desde un ideal imposible. Vivir, segundo pilar, te recuerda la importancia de estar en el presente, de dejar de obsesionarte con lo que ya ha pasado o con lo que está por venir. Ajustar es entender que el cambio de rumbo no es un fracaso, es una señal de inteligencia. Y cuarto, darse cuenta es observar tu vida con amabilidad. Empezar a encontrar esos momentos de pausa que te conecten contigo mismo. El cambio, el verdadero cambio, llega cuando empiezas a priorizar tres cosas. La intención, la integración y la autocompasión. Porque gestionar tu tiempo no tiene que ser algo agotador, ni una carrera por hacer más y más. Gestionar bien tu tiempo es encontrar un ritmo que funcione para ti. Es vivir de una manera que tenga sentido para ti, de una manera que te deje avanzar sin agotarte. Entonces lo que nos dice el libro es que este plan no es solamente una manera de organizar tu tiempo, es una forma también de cambiar tu perspectiva. Es aprender a dejar de pelearse con el reloj y empezar a trabajar con el reloj. Y cuando lo haces, pasan cosas. La vida deja de ser esa lista interminable de obligaciones y de tareas y se convierte en un espacio para disfrutar, para respirar y para avanzar. Como te digo, el libro no es un truco de productividad. Se trata de algo más amplio. Es crear una vida que funcione, en la que te sientas bien. Que todo no es lo que logras. No solamente importa las cosas que consigues, sino cómo llegas a conseguirlas. Y ese probablemente es uno de los secretos, no solamente para una vida plena, sino para una vida feliz también. Espero que este episodio te haya inspirado a seguir avanzando hacia esa vida que deseas. Si es así, te pido un pequeño gran favor. Comparte este episodio hoy mismo con un amigo o con un familiar. ¿Por qué te pido esto? Porque juntos estoy convencido de que podemos hacer que más personas descubran estas ideas y empiecen a transformar sus vidas. Y entonces todos tendremos un mundo mejor. Si quieres ir un paso más allá de compartir, si quieres apoyar este contenido, si quieres recibir episodios exclusivos o si quieres empezar a interactuar conmigo de diferentes maneras, pues te recomiendo que visites la página que acabo de abrir en Patreon. Te dejo el link en la descripción. Patreon, recuerda. Y también aprovecho para recordarte que puedes descargar uno de mis cinco libros totalmente gratis en mi página web www.ideasparavivirmejor.com. Solamente tienes que registrarte y lo tendrás listo para descargar. Gracias por escucharme. Gracias por ser parte de esta comunidad de Vive Mejoristas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, deja tus comentarios o sigue al podcast en redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, etc. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, sigue creciendo, sigue aprendiendo y sigue buscando una vida mejor. Un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal!